Lo que se puede descubrir a través de la música no tiene límites, entonces de ese punto es la postura nuestra de decirnos que somos en pleno aprendizaje de por vida, por eso somos eternos estudiantes. Los chicos los hemos visto muy activos, muy ávidos de información, nos ha gustado sinceramente muchísimo ese nivel de conexión que se ha establecido con ellos. En mi tiempo de estudiante durante mi formación he sufrido esa discriminación tan antigua y que desgraciadamente sigue entre música culta, música clásica, música moderna. Esa separación creo que va en contra totalmente de algo tan necesario y algo tan valioso como es la versatilidad que puede tener un artista o un intérprete si lejos de separar eso las une. Nuestra relación con el baile, con la danza es primordial, es muy importante, pero no solamente en este género que es un género inequívocamente bailable, sino la misma música clásica que hacemos, el mismo jazz, porque nosotros los seres humanos todos tenemos ritmo. El arte es la forma en que el ser humano recibe la vida y la comparten. Aprendemos por contagio, aprendemos de oído, aprendemos por imitación. Esos argumentos musicales que estamos tratando de transmitir tienen que estar inyectados de cosas reales, de vida, de experiencias, de prueba y error, porque básicamente eso es lo que realmente conmueve el corazón. Esos argumentos musicales que estamos tratando de transmitir tienen que estar en cuenta.